Martes, semana 17 del tiempo ordinario, año par. Jesús, sembrador y juez, corrigen nuestra impaciencia. Mateo 13, del 36 al 43. La cizaña se arranca y se quema. Después Jesús despidió a la gente y se fue a la casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús les dijo, el que siembra la semilla buena es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla es la gente del reino, la maleza es la gente del malismo, el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el final del mundo y los cegadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá en el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal, y los arrojarán al horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechenar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. Quien tenga oídos, que entienda. En primer lugar, el hijo del hombre es el sembrador y el juez de la cosecha. Jesús explica la parábola de la cizaña y aplica cada término agrícola a la experiencia espiritual. Quien siembra es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena noticia es la gente del reino, etc. Y deja claro a sus discípulos que quien juzga finalmente es el hijo del hombre, no a nosotros. Por tanto, es necesario saber esperar, no precipitarse. Para su juicio, el hijo del hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal. Los términos de ese juicio serán los del juicio final. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etc. Un juicio en el que él se identifica con el pobre y el necesitado. Entonces, los justos, aquellos cuya vida haya sido buena semilla de su reinado, aunque no supieran que eran parte de este reinado, agnósticos, de otras religiones, increyentes, brillarán como el sol en el reino, mientras que los que obraban el mal serán arrojados al horno ardiente. En segundo lugar, la dinámica del reino no se construye a la ligera. La semilla sembrada requiere tiempo. La cosecha se hace al final. Y sus segadores son los ángeles. Ellos recogerán lo bueno y lo malo que hubo. El juicio viene después y lo hará el hijo del hombre. Jesús corrige la impaciencia de querer cortar ya en su comienzo lo que parece malas siervas y pide tolerancia. Dios siempre ofrece misericordia y concede nuevas oportunidades para la conversión y el cambio. A nosotros, mientras tanto, corresponde esperar con paciencia. Como iglesia, podemos sentirnos tentados a juzgar y atalar lo que no nos satisface. Pero Jesús nos llama a la a saber esperar, pues las personas pueden cambiar y finalmente producir frutos generosos del reino de Dios. En tercer lugar, el texto del profeta Jeremías describe la situación desgraciada que padece el pueblo de Dios por haber recurrido a la idolatría para asegurarse la lluvia y la fertilidad de la tierra. Pero ahora, en la desgracia y muerte por doquier, hambre, concierto, humillación, Jeremías intercede por el pueblo en busca de un reencuentro con Dios y clama. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres porque pecamos contra ti. No nos rechaces, no rompas tu alianza con nosotros. La desgracia y el pecado son todavía ocasión de reencuentro con Dios si las personas e instituciones se convierten, pues Dios no es vengativo. Nosotros somos servidores del Señor y Él nos invita a tener paciencia. Como iglesia a lo largo de la historia nos hemos considerado a veces superiores a otras religiones o a otras denominaciones cristianas. O como movimiento eclesial o congregación religiosa también podemos sentirnos superiores. Pero el Señor nos invita a dejar que Él haga el juicio y Él lo hará al final de los tiempos como juez supremo para dar a cada uno su lugar, según hayamos sido ciudadanos del reino o partidarios del malismo. Preguntémonos sobre lo que hoy prevalece en nosotros. A nivel personal me puedo preguntar, ¿prevalece en mí el trigo o la cizaña? Y también a nivel de mi hogar que prevalece, que nos toca corregir. Y lo mismo a nivel de comunidad. El juicio lo hará el Señor en su día. Él no quiere que eliminemos a quienes consideramos mala hierba, pues Él da nuevas oportunidades para enderezar y producir trigo bueno y abundante. Como el pueblo de Dios, también nosotros podemos caer en la violadría pretendiendo recoger migajas de felicidad con los falsos dioses del poder, la riqueza, la buena gloria. Reconozcamos como Jeremías nuestras culpas y desvíos y enderecemos nuestro caminar por la senda que Él nos ofrece del amor, la solidaridad y el perdón. Dejemos que el Señor salga a nuestro encuentro y nos reciba con abrazo de Padre. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pai María.